Y el camino del Inca, el Capac Ñan, ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, algo que nos enorgullece a todos los peruanos. Esta semana hubo una linda ceremonia y también se ha reeditado un libro muy importante de John Hislop, el Capac Ñan, lo ha hecho Petro Perú. En realidad es la reedición de un libro, por acá está, perdón, es la reedición de un libro antiguo, pero que es un aporte importantísimo para tratar de entender el sistema vial incaico. Así que nos complace presentarlo, pero nos complace más presentar el reportaje que viene a continuación. Esta semana el Gran Camino Inca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento que es el resultado de un trabajo de promoción y puesta en valor en el que no solo estuvo comprometido el Perú, sino los países vecinos. Por eso la noche fiesta, porque se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia al esfuerzo de una cultura milenaria que pudo articular vastos territorios. Y que hoy día probablemente no podríamos hacerlo todos juntos, lo que se hizo en esa época. La ceremonia de reconocimiento se realizó el miércoles en el Conjunto Arqueológico de Pachacamac. Ahí estuvieron los cancilleres de cinco países que junto al Perú crearán una secretaría técnica para proteger el legado que surca en dos territorios. Nos unen cosas tan importantes como el Kapanian. O sea, esto es un ejemplo de lo que debiéramos estar haciendo. Si nuestros antepasados fueron capaces de unirnos a través de estas enormes vías de comunicación, creo que nos están dando un mensaje de unidad, de trabajo conjunto, de integración. Y eso es lo que quisiéramos. El Camino Inca es una red de vías empedradas que en su máximo esplendor durante el Imperio de los Incas pudo haber alcanzado los 60.000 kilómetros. Se le denomina el Camino Inca o Capacñán y cumplía el papel de unir el Cusco con lugares tan alejados como Tucumán, Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Catamarca y Mendoza en la actual Argentina. Y también ciudades como Quito en Ecuador e incluso hasta algunas zonas de Colombia. Las investigaciones recientes revelan que Santiago de Chile no fue fundada por españoles, sino que en el subsuelo, donde actualmente se asienta, existen los restos de una ciudad inca. Es decir, el Cabacñán se extendió por buena parte del territorio de seis países de Sudamérica. Se dice que el Inca Pachacútec, el mismo que ordenara la construcción de Machu Picchu, usó los viejos caminos pre-incas como fundamento de una red vial que le ayudó a administrar los vastos territorios anexados al floreciente imperio. Sin duda, uno de los tramos más hermosos y celebrados a nivel mundial es el que lleva del Cusco a la ciudadela Templo de Machu Picchu. Se le considera uno de los tres senderos de trekking más espectaculares de la tierra. Recorrerlo obliga a subir a las alturas andinas y descender a la selva amazónica, en un viaje donde el esfuerzo físico de tres a más días queda plenamente recompensado con la vista de la maravillosa construcción inca. Los primeros cronistas españoles que arribaron durante la conquista quedaron asombrados con la buena ingeniería con que habían sido hechos, pues contaban con bordes y hasta muros, escaleras y puentes colgantes asombrosos. Y asimismo, tenían tambos o depósitos para abastecerse de agua y alimentos cada cierto número de kilómetros. Del camino inca quedan aún muchos tramos en buen estado, que es preciso cuidar ahora que la categoría de patrimonio significa no solo un reconocimiento, sino también una responsabilidad que podría perderse. Uno de los tramos más significativos es el que conecta la costa de Arequipa con el Cusco y que permitía que el inca consuma pescado fresco gracias a la velocidad de los chasquis. Son 250 kilómetros los declarados en nuestro país, es decir, los que mantienen valor cultural, junto a 81 sitios prehispánicos dentro de los predios de 156 comunidades. El camino inca que conectaba el Cusco con el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Coyasuyo simboliza la unidad de un pasado común en buena parte de Sudamérica y donde el Perú fue el centro de este desarrollo regional. Muy bien, hasta aquí la presente edición de Cuarto Poder. Muchas gracias por habernos acompañado este domingo. Muy buenas noches, se queda con Fútbol en América.